De mañana Muy buenos días, gracias a todos por este nuevo día, gracias a Dios. Hoy viernes 25 de enero del 2010, a un día de la presentación del natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y compartir todo el contenido de hoy. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas. Gracias también al Canal 14, que nos une con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. También al 41, que nos abraza con la olímpica ciudad de La Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos, en el 1014, a través de Canaan, en diferido, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Desde aquí, desde mañana, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Raquel Ortega, Francis Rodríguez, estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en materia de comentarios, entrevistas, temas interesantes y todo el acontecer político y noticioso en este mundo globalizado. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy hay un sistema de alta presión que está sobre la parte occidental de Cuba y una vaguada también, una débil vaguada en el canal de los vientos. No obstante, la mayoría de nuestro territorio nacional va a tener un cielo despejado con sol, pero por los vientos del este, sureste, se van a estar arrastrando algunos campos nubosos que pueden provocar lluvias esporádicas en las regiones nordeste, este y cordillera central. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día y algo agradable ya para la madrugada y primeras horas de la mañana. Para mañana sábado, día del nuestro natalicio Juan Pablo Duarte, el 206 aniversario de su nacimiento, las condiciones del tiempo estarán con un poco más de campos nubosos y posibilidades de lluvia. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología. Por otra parte, Producción nos tiene preparado el tema de hoy referente al acontecer de mañana. Conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte da inicio a las actividades por el mes de la patria, así llamado por nuestro departamento efemero de patria que dirige Valcácer. Mes de la patria, así iniciamos la provincia de Duarte que lleva el nombre de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, escenario de las festividades en República Dominicana. Mañana se estará llevando a cabo esta gran conmemoración en el Parque Juan Pablo Duarte que también lleva su nombre. Mañana estarán los colegios, las escuelas, también los militares en desfile en el Parque Duarte. Algo extraordinariamente interesante para que toda la familia pueda disfrutar de él, participar de él y nuestra teleradio operadora del nordeste, Telenor, estará llevando todas las incidencias de esta conmemoración del 206 aniversario de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte dando inicio al mes de la patria. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, la Gobernación, que ahí vemos que están reunidos, la Alcaldía de San Francisco de Macorís, organizan los actos conmemorativos del natalicio fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Se va a realizar en la provincia que lleva este nombre, nuestra provincia, mañana 26 de enero. Los actos con motivo de este 206 años del natalicio de Juan Pablo Duarte marcan el inicio, el inicio del mes de la patria, donde cada dominicano debe cibir la bandera de la patria nacional. Máxima celebración patriótica que organiza este Estado dominicano a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, quien preside Juan Daniel Balcácer y que respaldan sus principales instituciones. El programa de honor al Patricio fue dado a conocer por el historiador Balcácer, que informó que los actos inician a las 8 de la mañana en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís, con el enestamiento de la bandera nacional y la interpretación del himno nacional a cargo del pelotón del Ejército Nacional y la banda de música municipal. Luego de interpretar el himno nacional, se van a colocar las ofrendas florales al compás de toque de ofrenda. Luego tendrán palabras de salutación y ponderación el alcalde municipal Antonio Díaz y el gobernador Juan Antigua Javier. A las 9 de la mañana se oficiará un tedeón en la Catedral Santa Ana, a cargo de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de las diócesis de San Francisco de Macorís, con la presencia de los representantes de las principales instituciones cívicos-militares del país, mientras que a las 10 de la mañana se iniciará el desfile cívico-militar en el que participarán estudiantes de distintas escuelas y colegios de la zona norte del país. Balcácer es sorta. Dijo que la celebración del 206 aniversario del natalicio de Duarte, ilustre fundador de la República, es una ocasión propicia para exhortar a la población en general, a la juventud dominicana, en participar con su familia para que se familiaricen con la vida y la política del creador de la Trinitaria. Duarte fue el más puro exponente del patriotismo nacional y el verdadero fundador de la conciencia nacional. Gracias a la doctrina de libertad que profesó, los dominicanos de su época adquirieron conciencia de que como colectivo eran merecedores de un mejor futuro y que, al igual que las demás naciones libres del mundo, tenían derecho a proclamarse independiente y soberano, indicó el presidente de efemérides de patria, Balcácer. El historiador precisó que Duarte reivindicó el gentilicio dominicano y le dio también sentido al concepto de nacionalidad, gracias a su sacrificio, al igual que el de sus compañeros trinitarios, Sánchez, Mellas y otros, fue posible sentar las bases fundamentales de la nación dominicana y crear un Estado republicano y democrático al que bautizaron con el nombre de República Dominicana. Balcácer declaró que la convicción nacionalista de Duarte y su fe en la capacidad del pueblo dominicano para proclamarse y mantenerse independiente eran sencillamente inmensurables. Las generaciones del presente y del porvenir estarán en deuda permanente con el inapreciable legado de tan insidne padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Exhorto a toda la ciudadanía que con motivo del mes de la patria exhiban la bandera nacional en la parte frontal de sus casas durante este febrero inmortal que orgullosamente iniciamos en esta provincia, el mes de la patria. La verdad que Juan Pablo Duarte en una de sus palabras dice que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor y cómo levantó ese sentido de patriotismo, ese sentido de dominicanidad dándole nombre a esta república que apenas tenía ciento y algo de miles de habitantes y cómo pudo concebir que era posible hacer una patria, cómo pudo concebir que era posible independizarse y establecerse como Estado libre y soberano. Señores, hay que tener la mente bien puesta, hay que ser amplio en conocimiento y también dedicado. Lo entregó todo, hasta el patrimonio de su familia. Juan Pablo Duarte fue entregado en bien de la formación de la patria nueva. Juan Pablo Duarte, juntos a otros patricios, aún muy jóvenes, tuvieron este ideario, fundaron la Trinitaria y llevaron este nivel de conciencia a la sociedad de ese momento, a los que convivían aquí en la isla en este momento, en esta parte de la isla y lo convencieron de que era posible hacer una patria, hacer un Estado y convivir como país y ser libre ante toda dominación extranjera. Juan Pablo Duarte es un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de entrega, un ejemplo también de que lo material se puede usar para cosas buenas y que de ello no depende solamente así como si fuera comprar la vida, pero sí se puede hacer grandes cosas. Y entregó todo el patrimonio familiar. De padres comerciantes, tenían una pequeña ferretería, que vendían diferentes artículos de la época, y todo fue entregado para la patria. Entregó su juventud junto a Mella, entregó su juventud junto a Francisco Rosario Sánchez y otros jóvenes dominicanos, que hoy continúan siendo ejemplos, ejemplos de lo que se puede hacer con un país, con una patria. Nos dio el nombre de dominicano, nos dio el nombre de República Dominicana, una república soberana, independiente, nos dio la oportunidad de no ser extranjero en nuestra tierra. Es el único terruño, estos 78.748 kilómetros cuadrados que tenemos de tierra, aparte de la marítima, donde nosotros somos dominicanos, convivimos como dominicanos, y en este momento, precisamente en que la patria necesita de sus hijos, en este momento donde la patria necesita de sus familias, para levantar el estandarte de una soberanía y de una libertad, en este momento cuando la libertad personal, familiar de cada uno de nosotros, es necesario que nos levantemos nuevamente como buenos dominicanos y nuevamente los jóvenes puedan esgrimir la bandera de la libertad, la bandera de la dominicanidad. Y qué bien nos sentimos cuando decimos, somos de República Dominicana, soy dominicano, gracias al sacrificio de ellos. Ha de ser de nosotros la meta de que este sacrificio de todos nuestros patricios, de toda esta gente que participaron, no sea en vano. Nosotros nos toca levantar bien alto la bandera en los momentos difíciles, nos toca levantar bien en alto la bandera de los valores que se han perdido, de esos valores que están ahí, que lo tenemos, que hay que rescatarlo, que hay que buscarlo, que hay que buscar a cada familia dominicana, que hay que buscar a cada dominicana, a cada dominicano, para que nuevamente nuestra patria nos haga sentir orgulloso y no nos querramos ir de nuestra patria a otras latitudes, que aquí todas nuestras necesidades puedan ser satisfechas. Y qué bien, mañana conmemoramos el 206 aniversario del natalicio de nuestro principal patriota, Juan Pablo Duarte. Como familia, de mañana llama a que participemos de estas efemérides, que le demos a nuestros hijos la oportunidad de poder participar y ver todos estos actos que están bien elaborados para que podamos disfrutar y también levantar en la niñez ese apego a la patria, levantar también en la juventud ese orgullo de ser dominicano. A las 8 de la mañana se inicia con el anestamiento de la bandera en el Parque Juan Pablo Duarte, ahí en el ayuntamiento, ahí van a participar las autoridades militares, las autoridades civiles de las diferentes instituciones y ministerios, luego viene la ofrenda floral en el busto de Duarte y a toque de trompeta floral, luego viene el tedeo que se va a celebrar en la Catedral de San Francisco de Macorís, Santa Ana, donde estará oficiando el Obispo Méritos y aquí de San Francisco de Macorís, Mejía Vallejo, y luego a las 10 viene el desfile, un hermoso desfile donde jóvenes y niños de colegios, de escuelas, desfilan orgullosamente con la bandera dominicana y también el desfile militar, donde principales pelotones de nuestra Armada Nacional y nuestra Policía Nacional también desfilan. Y usted va a poder ver todo este escenario para usted, para que pueda disfrutar el honor a Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, que debe de vivir y continuar viviendo en nuestros corazones como dominicanos, unidos, sin rencores, sin divisiones, para que, entre todos, cada día podamos nosotros tener esa oportunidad de hacer más fuerte nuestro país, nuestra patria. vamos a escuchar las declaraciones del gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua. Escuchemos sus declaraciones. ¡Gracias! 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 Juan Pablo Duarte, así como dice Luz, Celene de Plata, es nuestro ideario, es nuestro ejemplo como persona, como ciudadano. Este hombre que lo entregó todo, junto a Meya, junto a Rosario Sánchez, junto a los demás patriotas que participaron en esta gran gesta, en este desafío. Un territorio con algo más de 150.000 habitantes en 78.000 kilómetros cuadrados y salir con esta idea de hacer una patria, de darnos un nombre, de hacernos una nación libre e independiente de toda dominación extranjera, parecía una utopía y formaron la trinitaria, la filantrópica, teatro y empezaron a educar a la gente. Este grupo de jóvenes, de aquellos que tal vez en su momento podían llamarse muchachos están locos y fueron formando y creando esa conciencia ciudadana. Y miren, en 1844 se dio ese 27 de febrero, esa proclamación de la patria. Y luego las gestas restauradoras, donde participó todo el pueblo. Porque en la primera no participó todo el pueblo, por la falta de integración. Pero sí fue la chispa que incendió esa necesidad de tener un país, tener una patria. Y en la segunda, en la gesta restauradora, con Luperón, otro patriota, entonces se fortaleció esos pensamientos luartianos de tener un país libre, de tener una nación, de tener un nombre. Gracias y lo or a nuestro Patricio. Gracias y lo or a todos nuestros patriotas, a todos aquellos que derramaron su sangre, que entregaron su vida, que entregaron su patrimonio, para que hoy tú y yo podamos tener un país, una nación, una patria. Luchemos por ella. Es el mensaje de mañana. Y participemos precisamente mañana, en este 206 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. En breve volvemos. Esto es de mañana. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y quiero leerle una frase de Juan Pablo Duarte que dice lo siguiente. Esta frase me llamó mucho la atención por lo que nosotros estamos pasando. Dice, un Estado de derecho que posibilite la integración popular y plural del pueblo dominicano, como es en realidad. La ley no puede tener ni podrá tener jamás efecto retroactivo. Y dice, la verdad no es... Y dice, la nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Juan Pablo Duarte. Le pedimos excusa porque Franci no va a estar con nosotros hoy, pero se va a integrar mañana en el seguimiento a las efemérides patrias desde el Parque Duarte que tendrá Teleradio Operadora del Nordeste, Telenor, en vivo para todo el mundo y República Dominicana. Ya se escucha la música, la música de las noticias. Y hoy la tendrá Yerjan Lantigua. Muy buenos días, Yerjan. Buenos días, buenos días, Pulvio. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Siempre desesperado esperando la noticia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí estamos en el día de hoy en sustitución del periodista Vladimir Paula, quien se encuentra realizando actividades personales en el día de hoy. Buenos días a todos los seguidores de nuestro programa de mañana. Es un placer compartir con todos ustedes, tanto aquí en San Francisco de Macorís, en la República Dominicana y en el mundo. Pulvio, iniciamos inmediatamente con las noticias a nivel internacional y tenemos que en Venezuela, 16 muertos ya van durante las protestas que se han escenificado a raíz de la crisis que está aconteciendo en este hermano país de Venezuela. Se elevaron ayer a 16 las muertes y más de 200 los detenidos en los últimos días en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto así, según grupos humanitarios que hacen levantamiento sobre la crisis que se lleva a cabo, ¿verdad? Que ocurre en Venezuela. Por otro lado, tenemos que militares respaldan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. La Fuerza Armada de Venezuela dijo ayer o dio ayer un espaldarazo a Nicolás Maduro al calificar de golpe de Estado la autoproclamación del líder parlamentario opositor Juan Guaidó. Según los militares, el hecho de que Juan Guaidó se haya autoproclamado presidente interino de Venezuela constituye un golpe de Estado. Vamos a escuchar. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro. Ahí escucharon ustedes a Vladimir Padrino López, quien es el ministro de Defensa de Venezuela, dando un espaldarazo al presidente Nicolás Maduro. Mientras que en México, señores, este país se ha negado a romper relaciones diplomáticas con Venezuela, el presidente Anlo, que es un presidente muy comedido, no ha querido crear una situación conflictiva entre estos dos países y ayer reiteró que se mantendrá con su relación diplomática y que evitará confrontaciones con cualquier nación. Creo que es una actitud muy correcta del presidente de México. Vamos a escuchar. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces México va a seguir esa postura en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. No es que estemos a favor o en contra, estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales. Ahí escucharon ustedes la posición de México, entendemos que es muy responsable esta posición del presidente de México que dice que no están ni a favor ni en contra, que ellos lo que están buscando es que se instaure la paz en Venezuela a través del diálogo. Mientras tanto que en Venezuela Nicolás Maduro ordenó el cierre de las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos. Como ya ustedes saben, el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y en el día de ayer ordenó el cierre de las sedes diplomáticas y de todos los consulados en Estados Unidos. E incluso, e incluso recomendaron, recomendaron a los ciudadanos estadounidenses que viven en Venezuela a salir del país. Escuchemos. Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Si queda algo de sensatez y racionalidad, yo le digo al Departamento de Estado, con racionalidad, con sensatez en base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela, me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Ahí escucharon ustedes al presidente Nicolás Maduro cuando decía que se cerraban todas las sedes diplomáticas en Estados Unidos y además que recibe el respaldo de Vladimir Putin, el presidente de Rusia y también de China. Ahí está. Señores, y pasando al ámbito nacional, todo gira en torno a la situación de crisis de Venezuela. El presidente, el expresidente Leonel Fernández, dijo ayer que está a favor del diálogo en Venezuela. Vamos a escuchar a Leonel. El presidente de Rusia siempre ha sido buscar una solución política negociada que evite la ocurrencia de derramamiento de sangre. Y yo creo que ahí es donde está el tema central. Ya luego, si la comunidad internacional considera ilegítima las elecciones presidenciales, entonces en ese diálogo debe plantearse una solución que implique la celebración de nuevas elecciones con la participación de la diversidad de fuerzas políticas que hay en el país. Creo que esa podría ser la mejor solución. Ahí está la posición del expresidente Leonel Fernández, que en algún momento sirvió, ¿verdad?, como parte mediadora en Venezuela, pero no fue posible conseguir absolutamente nada en aquella ocasión cuando Leonel presidió una comisión que intentó establecer la paz y el diálogo en este hermano país. El Ministerio Público, ya esto es en el caso de Odebrecht, aquí en la República Dominicana, el Ministerio Público detalla los movimientos capitales de los principales acusados del caso Odebrecht. De acuerdo al Ministerio Público, los movimientos eran exorbitantes, es decir, de exorbitantes sumaste dinero, y acusan de manera principal a Víctor Díaz Rúa, y según el Ministerio Público, fue la persona que más beneficios recibió de parte de Odebrecht. Vamos a escuchar. Los movimientos bancarios de sumas exorbitantes de dinero, que no pueden ser justificadas, delatan al imputado Víctor José Díaz Rúa como una de las personas que mayor beneficio recibió de Odebrecht, algunos de ellos a través de Ángel Rondón Rijo, quien a lo largo de esos años, en su práctica de sobornar a otros funcionarios, contaba con patentes de corzo para sobornar. Ahí está, pero Víctor Díaz Rúa riposta esta acusación por parte del Ministerio Público y dice que las cuentas que él manejaba, atención Fulvio, que las cuentas y las grandes sumas de dinero que él manejaba eran del PLD. Escuchemos. Yo lo que dije fue, y están certificadas ahí por Reinaldo Paré, que muchas de las cuentas, la mayoría de las cuentas que ellos están poniendo ahí son cuentas que se usaban en campaña, que están, los cheques están ahí, los estados de cuenta están ahí, los depósitos están ahí, que además de que están certificados por el partido, se notan claramente por los movimientos de las cuentas, que eran cuentas de campaña. Yo fui el jefe de finanza del partido hasta el 2017, cuando yo mismo mandé unas cartas que me suspendieran por este tema, pero además del secretario de finanza del partido, fui el jefe de las campañas 2006, 2007, 2008, 2010 y 2012, parcial. Entonces, y también estuve un poco ligado en el del 2016, no tanto. Entonces, yo era el que manejaba todo el dinero, yo era el autorizado para manejar el dinero, más nadie. Ahí está, que ese dinero, según Víctor Díaz Rúa, era del PLD, ya lo sabe, lo dijo él. Pasando al ámbito regional local, tenemos que una mujer que había tomado, que tomó una sustancia tóxica con fines suicidas en Salcedo, y que se encontraba ingresada en el hospital de San Francisco de Macorís, se fugó. María del Rosario, Se desconoce de su paradero en este momento, porque se fugó del hospital en el día de ayer. Escuchemos al director, doctor Francisco Ureña, que nos dice sobre este caso. No sabemos si era con fines suicidas o lo hizo de manera accidental. Llegó alrededor, a la sala, alrededor del mediodía, y ya una paciente estable se estaba investigando y se iba a poner a valorar por los diferentes departamentos de conducta que nosotros tenemos. Y a las 5.40 de la tarde, de ese mismo día 22, se comprobó que la misma se había escapado de la institución. Es un caso que nos hubiese gustado poder darle la salida en cuanto a llegar a el porqué y si era realmente con intento suicida para darle la ayuda necesaria para que este caso no se vuelva a repetir en ella y podamos perderla en un momento dado. Ahí está, lamentable esta situación de la señora María del Rosario. A propósito del hospital de San Francisco de Macorís, denuncian que dejan un anciano abandonado en el hospital. Ahí está el señor que según las informaciones, tiene más de una semana que lo dejaron abandonado en el hospital. Caramba. Y los familiares de este señor, ¿por qué lo dejan así? Así que las autoridades, tomar carta en el asunto. Y a los familiares, por favor, vayan a buscar a ese señor que dejaron ahí abandonado, que tiene más de una semana solito ahí. Ahí está la denuncia. Caramba, algún familiar que esté viendo el programa que se apiade de este señor. Tenemos que aquí en San Francisco de Macorís, un agricultor fue asaltado y le sustrajeron 100 mil pesos supuestamente en la comunidad de Naranjo Dulce, aquí en San Francisco de Macorís. Pascual Tobías nos cuenta cómo ocurrió la situación. ¡Súper muy bien! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está el señor Pascual Tobías quien narra el hecho y suponemos que partiendo de lo que dijo el presidente Danilo Medina a él seguro lo atracaron los deportados ¿verdad? ¿verdad Fulvio? Bueno, continúa la delincuencia en toda la República Dominicana apresan un presunto atracador que supuestamente hirió a tiros a un hombre en el sector Capacito aquí en San Francisco de Macorís el apresado es Juan Domingo Villar mejor conocido como John de 31 años a quien se le acusa de haber herido a tiros al señor Abdul Amir Bidó en el sector Capacito de aquí de San Francisco de Macorís él dice que es inocente vamos a escuchar ¿está un árbitro ? ¿está un árbitro ? Bueno, él dice que se trata de una confusión de nombres. Ojalá y se aclare su situación. Por otro lado, tenemos que la directora del Liceo Bersilia Pepín de San Francisco de Macorís dice que las demandas que están exigiendo los estudiantes están paralizadas por falta de cheques. Vamos a escuchar a Iluminada Guillén sobre este caso. Gracias. 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 Bueno, entonces es por falta, es el protocolo que se lleva en las demandas. No es por falta de cheques, como dice el titular. El alcalde de San Francisco de Macorís, a raíz de una demanda en la cual está siendo imputado, se le acusa de difamación e injuria, se ha entrado a la palestra el tema de que puede ser suspendido en virtud de que el caso va a juicio de fondo. Él dice que la suspensión contra él no procede. Vamos a escucharlo. Eso no prospera, totalmente ilegal. Ya estos no son tiempos de hacer cosas igual. Y no creo que la mayoría de los regidores estén en eso. Puede haber tres, puede haber cuatro. Pienso que quienes están en esa tarea han estado toda la vida en contra del progreso de este municipio. Y ahora, en esta gestión, el pueblo se ha dado cuenta de que el engaño y el atraso estaba presente porque esa persona estaba... Y otros que han llegado que han ido con la misma miseria, la misma miseria humana. Bueno, dice el alcalde que no procede la suspensión de él en este caso. Mientras que los abogados, que también llevan una demanda en contra del director de la Junta Distrital de Senoví, dicen o desmienten que este haya sido excluido del expediente. Vamos a escucharlo. Como ustedes saben, antes de ayer o ayer se dio una información de que el director de la Junta Distrital, Jorge Luis Aldíbar, había sido excluido del expediente, de la demanda. Y entonces los abogados en el día de hoy lo descuidieron. Vamos a escucharlo. El señor delegado no ha sido excluido nunca. Él es el principal responsable y la acción es contra él. En ningún momento la sentencia habla de exclusión. Muy por el contrario. El señor Jorge está metido hasta la tambora en esto. Él es el responsable fundamental de esto. De lo que sea. De la irregularidad de que se denuncian. Él es el principal responsable. Pero nosotros queremos reiterar que es lo que más me importa. Nada en contra de Jorge Luis. Ahora, que nos permita hacer el trabajo de fiscalización de esa Junta Distrital de Senoví para lo que nosotros fuimos electos. Que nos entregue las documentaciones que le estamos solicitando para que ahí mismo automáticamente o se condena o se descarga él mismo. Si no hay irregularidades en la Junta, ¿por qué no entregarlo si eso es de ley? Ahí escucharon ustedes. Así que el director de la Junta Distrital de Senoví no queda fuera del expediente, del caso. O los abogados que llevan la demanda. ¡Fulvio! Hoy es viernes. Julio, ¿me escuchas? Estoy escuchando. Hermano, hoy es viernes. Y es víspera, ¿verdad? Del día natalicio de Duarte. Pero antes, quiero recordarte que Agua Randy Live. Agua Randy Live. 100% purificada por sistema Osmosis. Tanto dominicana como tú. Llámenos al número que aparece en pantalla para servicio de los vecinos. Agua Randy Live, la número uno. Ya lo saben. La verdad que nos pone a nosotros a pensar. Imagínense nosotros tener que salir de nuestro país como salieron muchos. En la guerra civil del 65 que aquí pasamos. Y luego durante los 12 años. Fueron muchos los exiliados. Luego después con Antonio Guzmán vinieron los exiliados. Se retomó nuevamente la libertad. Y hoy en nuestro país hermano de Venezuela. En la primera noticia, 16 muertos durante la protesta en Venezuela. Otros partes noticiosas hablan de 24 muertos en estos días de protesta en Venezuela. Y eso es lo que no queremos. Que sea necesario derramamiento de sangre para poder volver a la libertad. Hay muchos presos políticos en Venezuela. Muchos desaparecidos. Que todo eso va a tener que salir a la luz pública en un momento. Llevado por tribunales de la Haya u otros tribunales. Cada acción que se está cometiendo allá por militares. Por el mismo Maduro presidente inconstitucional de Venezuela. Es pausible para ser tomado en cuenta como crímenes de lesa humanidad también. Hay muchos presos políticos y muchos desaparecidos. Todo eso va a caer bajo la responsabilidad de los que hoy están gobernando a Venezuela. Y ya en estas manifestaciones pasan de 24 los muertos. Ahí vemos los jóvenes cómo están devolviendo la bomba lagrimógena. Hay un estado, creo que fue Carabobo, que la policía asionó a los manifestantes venezolanos. Por otra parte, México propone diálogo ante el conflicto de Venezuela. Dice que no reconoce a Maduro ni reconoce tampoco a Guaidó, que se mantiene al margen. Llama a un diálogo en México. Y ojalá el diálogo sea necesario, sea positivo, porque en otras ocasiones se han hecho muchos intentos y no se ha logrado nada. Recuerden cómo Maduro puso de Mojiganga al presidente de nosotros, Danilo Medina, como intermediario en el diálogo que se estaba realizando aquí en nuestra ciudad capital. Y ha puesto de Mojiganga también a otros. Pero hay que agotar toda la fórmula de diálogo. Yo digo que siempre es plausible miles de diálogos diplomáticos antes que una bala y antes que derramar sangre. La sociedad venezolana la han dividido en chavistas y no chavistas y han fomentado el odio. Y bajo el odio es que pueden sobrevivir. Siempre los discursos están llenos de odio. Y esto no debe de pasar en la sociedad de hermanos venezolanos. Ellos han de superar esa crisis y unirse en reconciliación, en perdón, y hacer ese país grande, Venezuela, que todos nosotros conocemos y todos nosotros queremos. Y no seguir fomentando el odio con este presidente, que lamentablemente ni llamarlo presidente. Por otra parte, Nicolás Maduro ordena el cierre de las sedes diplomáticas en Estados Unidos. Todas las embajadas en Estados Unidos, todos los diplomáticos, cierre total en Estados Unidos. Y también que salgan de Estados Unidos. Y llamó a Estados Unidos que saquen a sus compatriotas de Venezuela, que los saquen. Eso dijo Maduro. Maduro cada vez se está aislando más. Solo le queda Rusia. China está también al margen en el comunicado que emitió. Le queda Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega y le queda Bolivia. Creo que Turquía, por las relaciones diplomáticas que tiene. Todos sabemos los intereses que hay, geopolíticos entre las potencias. Pero lo más importante es que Venezuela pueda retornar a la libertad, pueda retornar a la democracia, pueda retornar a la reconciliación dentro de sus hermanos y que sus habitantes puedan volver a su patria, puedan volver a su país. Ya ustedes escucharon un testimonio de los venezolanos entrevistados ayer. Todos quieren volver a su patria. Todos quieren regresar a su terruño querido. Y aquí, Leonel Fernández está a favor del diálogo por Venezuela. Nos unimos también a esto. Ayer la República Dominicana tomó la decisión también de optar por el diálogo en el caso de Venezuela. Y la verdad que se deben de agotar todas las posibilidades de diálogo. Todas, antes de seguir derramando sangre. Porque ya se ha derramado sangre inocente en Venezuela. Ya hay muchos presos políticos en Venezuela. Todo aquel que está en contra de Maduro, inmediatamente lo que hacen es que lo encarcelan. Hay muchos desaparecidos. Lo que desde aquí decimos es que todo lo que está pasando va sobre la responsabilidad del que está gobernando. Y los militares también. Que por cierto, ayer dieron un respaldo a Maduro. Se veían medio nerviosos, pero se lo vieron. Aunque Juan Guaidó, en su discurso, le tendió un ramo de olivo a los militares y le ofreció amnistía a todos, a toda la fuerza bolivariana, militar bolivariana. Y ha pedido de que no desea derramamiento de sangre. Aquí en el país sigue la novela Odebrecht en la justicia dominicana. Y el Ministerio Público detalla movimientos de capitales acusados de Odebrecht. En este caso, movimientos de capitales hechos por Ángel Rondón, que fue el mayor beneficiado. Pero eso lo sabe todo el mundo, el Ministerio Público. Eso lo sabe todo el mundo. Rondón fue quien llevó a cabo parte de esa entramada. Ahora, ¿fueron ustedes, Ministerio Público, los primeros que negociaron con Odebrecht para no delatar a ninguno de los de Odebrecht y tampoco salacar a la luz pública esas cosas que hicieron? Porque hay videos de la orgía que hacían. Hay videos también de muchos contratos que hacían. Y Ángel Rondón lo dice. Yo quiero negociar con el Ministerio Público, pero yo no voy a delatar a nadie, ni que se ponga en juego el dinero que yo dignamente me gané, dice Ángel Rondón. Esa novela va ahí. Por otra parte, dice Díaz Rúa. Y Ángel Rondón también dice que hay gente que no están, que deben de estar ahí. Dice, a mí me están acusando de que yo soborné a gente del Ministerio Público, que yo soborné a gente de Hacienda, que yo soborné a gente de Economía, al presidente del Senado de ese momento, pero no están aquí ellos. Ellos deberían de estar aquí porque si yo los soborné, ellos son parte. Entonces, Díaz Rúa dice lo siguiente, que yo quiero que producción me ponga lo que Díaz Rúa dice sobre esta novela de Odebrecht que le están dando a la población. Porque de paso, es un expediente que de acuerdo a los abogados conocedores del tema, especialista en el caso, dice que están mal fundado, que es un expediente que tiene muchos baches y vacíos, hecho expresamente así por el Ministerio Público, para que eso se quede ahí. Vamos a escuchar lo que nos dice Díaz Rúa, Díaz Rúa, referente al caso que a él se le implican. Lo que él dijo, señores, es cosa que si estuviéramos en otro país, si estuviéramos en un país, de Estado de Derecho, aquí tuviera cerrado el país. Vamos a escuchar lo que dice Díaz Rúa. Los movimientos bancarios de sumas exorbitantes de dinero que no pueden ser justificadas. Yo lo que dije fue, y están certificadas ahí por Reinaldo Pared, que muchas de las cuentas, la mayoría de las cuentas que ellos están poniendo ahí, son cuentas que se usaban en campaña, que están, los cheques están ahí, los estados de cuenta están ahí, los depósitos están ahí, que además de que están certificados por el partido, se notan claramente por los movimientos de las cuentas, que eran cuentas de campaña. Yo fui el jefe de finanza del partido hasta el 2017, cuando yo mismo mandé una carta que me suspendieran por este tema. Pero además del secretario de finanza del partido, fui el jefe de las campañas 2006, 2007, 2008, 2010 y 2012, parcial. Entonces, y también estuve un poco ligado en el del 2016, no tanto. Entonces yo era que manejaba todo el dinero. Yo era el autorizado para manejar el dinero, más nadie. Bueno, señores, ahí ustedes son testigos y escucharon lo que dice Díaz Rúa y lo dice con una seguridad enorme. Eso está todo arreglado. Y también la campaña del 2004, 2006, 2008, 2012, 2016, parte. Y que la mayoría de esos recursos y esos cheques fueron para campaña, para hacer presidentes, para comprar voluntades, para clientelismo político. Y ahí está, lo dice claro, y están ahí, pero ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Si este país se respetara y hubiera un Estado de Derecho y no hubiera impunidad y de verdad se hiciera justicia y no hubiera estos casos de corrupción tan marcados y tan grotescos y tan asquerosos, estuviera cerrado. Cerrado tuviera. Y ese partido no pudiera ni siquiera usar sus ciclas, ni siquiera participar en campaña de tanta corrupción que ahí se ha dado. Y lo dice el encargado de finanzas hasta el 2017. Y lo dice el encargado de campaña. Y lo mismo lo dijo Temístocle. Temístocle habló tan duro que lo sacaron del expediente. Entonces, aquí en lo local, San Francisco de Macorís, del hospital, se escapa una mujer que estaba siendo tratada porque intentó suicidarse, envenenarse, tomando tóxico, tomando gramosón, un quemante que se usa para quemar hierba. Ella tomó de gramosón. Parece que no tomó mucho porque el que toma gramosón generalmente se muere porque eso le quema toda la faringe, la laringe, todo el esófago, le quema totalmente todo y el paciente muere. Pero ella, ella sobrevivió gracias a Dios y que le pida perdón a Dios por ese intento que hizo. Hermana de una gemela que tiene, que padece cáncer allá y está en el hospital. Y ella, entonces, gemela, quiso también morir junto con su hermana. Los gemelos tienen esos sentimientos que lo unen demasiado. Y se escapó, señores. Hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento a esa señora, darle tratamiento, encontrarla, darle tratamiento psicológico para que no vuelva a intentar con su vida. Ella necesita ayuda. Las autoridades deben buscarla, seguirla. Y nuevamente, tenerla bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico y ayudarla. Se necesita. L&R Comercial. Ahorra también en tu negocio. Visita cualquier tienda de R&R Comercial y llévate todos los equipos que necesite, como este hermoso sillón reclinable de barberos, señores. Negro, así, en leather, ajustable a la altura y giratorio. Además, una garantía incluida. Ya yo me quiero sentar ahí para pelarme, para recortarme. Señores, miren ese sillón con tan solo 4,000 pesitos de inicial. Porque solo en L&R Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aprovecha estas ofertas. Están disponibles solo hasta el 31 de enero en todas las tiendas de L&R Comercial, donde todos califican y se ahorra de verdad, verdad. L&R Comercial. Vámonos a una pausa. En breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Llegamos a la sesión del Café Caliente. Y antes de entrar en desarrollo con nuestro invitado especial, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Buenos días. Buenos días, Raquel. Elegante, Raquel. Muchas gracias a usted también. Sí. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Un abrazo bien grande. Desde San Francisco de Macorís, capital de la provincia de Duarte y del Nordeste, que mañana será sobre todo el día especial en que todos los ojos del país y del mundo estarán atentos a las actividades a realizarse en conmemoración del 206 aniversario de nuestro Patricio, fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Pero ahora en el Café Caliente abordamos y hablamos con nuestro amigo comunicador, empresario. ¿Qué más eres? Empresario artístico, comunicador de larga data. Un muchacho muy trabajador. Mil Peralta. Viene a hablarnos de la próxima gira que tiene planeada para el sur. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Buenos días a mis grandes amigos. Buenos días a todos los televidentes que están conectados bien a este super canal 10 con cobertura en todo el Cibao. Así que feliz, feliz de estar aquí en mi casa. Coincide porque en esta misma área de 11 a 1 también estamos. Exacto. Coincide. Me siento mucho más cómodo. Qué importante esto que tú estás haciendo. Es un nuevo esfuerzo para conocer nuestro país. Claro. ¿Esto de qué se trata ahora? Bien. Comentarles a los televidentes que tenemos un segmento turístico en el programa desde nuestros inicios, siempre interesados por ventilar las bellezas, las virtudes de nuestra República Dominicana y lo seguimos haciendo y ahora con mucho más cobertura. Estaremos visitando el sur de la República Dominicana. Lo hemos hecho en varias ocasiones, pero ahora estaremos en puntos turísticos diferentes para que los dominicanos, nosotros, que la mayoría no conocen nuestro país, pues nos acompañen. Turismo interno para fortalecer la identidad de nosotros. ¿Cuáles días va a ser esta gira? ¿Dónde deben llamar la gente para inscribirse? Perfecto. Estaremos desde el 15 de febrero, o sea, posterior al Día del Amor y la Amistad. Estaremos desde el 15 hasta el 17. Si el señor director es tan amable y nos ubica la promoción oficial que está colgada en cada una de nuestras redes sociales, desde el 15, ahí está, desde el 15 al 17 de febrero, tres días, dos noches. Bahía de las Águilas y Villas Miriam. Correcto. Tres días y dos noches. Sí. Cuéntanos de Villas Miriam, que no mucha gente conoce. Sí, Villas Miriam es una caída de agua natural que está enclavada a una pequeña célula de Barahona a unos 18 minutos del centro de la ciudad de Barahona y estaremos visitando este bellísimo lugar que es visitado por, paradójicamente... Esas imágenes espectaculares. Por favor, repítalas más. Pueden allá. El lado izquierdo de la pantalla, mío, el del televidente, sería el lado derecho. Ese es Villas Miriam. Es correcto. Villas Miriam, paradójicamente, es visitado más por los turistas internacionales que los nacionales. Qué belleza. ¿Qué más incluye? Claro. Estaremos visitando unos ocho puntos turísticos, Bahía de las Águilas, que está ubicado a unos ocho kilómetros de Pedernales. Estaremos en la frontera, estaremos en el famoso Hoyo de Pelempito, que es un ascenso de Pedernales a unos 50 minutos, ya a unas bajas temperaturas, igual que nosotros con Constanza, pero en el caso de Pedernales es mucho más cerca. También estaremos en Barahona, en el famoso Lago Enriquillo, el lago más grande de la República Dominicana, donde estaremos observando iguanas y cocodrilos, que en este caso estaremos visitando el área, porque los tours que realizan regularmente no llegan a cocodrilos, sino se quedan en el área de las iguanas, porque es un poquito retirado. Vamos a estar claros con eso. Por eso serían tres días, dos noches con todos, con transporte y de vuelta, bebidas nacionales e internacionales. Estaremos incluyendo los dos hoteles, porque es uno de los pocos tours que se requiere dos locaciones. El viernes en la noche nos quedamos en Barahona y el sábado en la noche nos quedamos en Pedernales. ¿Dónde deben llamar para inscribirse? ¿Hay cupos limitados? Claro que sí, ya nos quedan ocho cupos, es treinta por el detalle de las habitaciones en estos lugares, que todavía, como el sur debería, espero que el gobierno central dedique esfuerzos para trabajar en esa área que es tan bella del país. El asunto está en la carretera de Barahona-Pedernales, que es pequeña, larga y solitaria. Es un trayecto largo desde aquí, de San Francisco hasta allá. En ese trayecto yo me llevo una red, una vaca. Sí, porque es pequeña entonces la velocidad. Y están pastando en la calle y de pronto brincan al medio. Sí, porque es un área inhóspita. A veces cruzan iguanas. Iguanas, caballos, eso es de todo, son un zoológico abierto. O sea, quedan ocho cupos. Quedan, nos restan ocho cupos al 809-753-3331, 809-753-3331, para entonces entregarle toda la información pertinente. ¿Es el primer tour que realiza del año? Ya lleva otro. Ya estuvimos en La Novia del Atlántico. Estuvimos en Puerto Plata a principio de mes. Estuvimos en Ocean World, este gran parque acuático, entre otros puntos turísticos de Puerto Plata, que destacar que ha crecido bastante. Sí. O sea, va muy bien. ¿No se puede decir el precio aquí? Nos llaman, nos llaman al 809. Miren ese animal. Miren qué belleza. Del drone. Ese de mí también. Qué belleza, miren cómo se ven esas aguas. Sí, sí. Van ganas de estar ahí ahora mismo. Destacar que... Miren esa cascada. Destacar que es totalmente natural. Son paraíso. Paraíso total. Ok, o sea, ahí, de hecho, no es un hotel, ¿eh? Es un lugar donde usted paga una entrada, está manejado por parte de los encargados de las áreas turísticas en el área, para, pues, cuidar esta belleza que parecería que estamos en Colombia. Miren qué belleza. Tiene un perfil de Colombia. Eso es lo importante de esta isla y cómo tiene tantas cosas. Wow. Atractivo, muy interesante. Emile, ¿serás tú que estás ahí bañando? No, he estado ahí, pero ese no soy yo. He estado ahí. Agradecer, con el permiso de ustedes, que estamos en transmisión en vivo desde nuestro Facebook, en Instagram, simultáneamente, en Conversando con Emil. Y estaremos en nuestro espacio, en este mismo canal, desde las 11 hasta la 1 de la tarde, cumpliendo ya 10 años en la televisión. Tenemos una gran actividad en el mes de mayo, el mes de las madres. Estaremos una noticia exclusiva para ustedes. Ahí va a celebrar tus 10 años. Estaremos disfrutando con Alex Bueno. Ah, pero qué bien. Y orquesta. Así que más detalles. Yo espero no perdérmelo. No, 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 tú vas a estar ahí conmigo. Las madres van a estar ahí. Claro que sí. ¡Pabuloso! Pues reiteramos la información, 15 del 15 al 17 será este próximo. Conocer el sur. Así que rapidísimo, porque ocho cupos, eso se va volado. Sí, sí, sí. Y hay que aprovechar esta oportunidad. Para ya completar, el asunto de los cupos es básicamente, reitero, por el detalle de la hotelería. La capacidad de la hotelería. Que no es, tienen algunos, pero no tienen la calidad para recibir las personas. Cómo no. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Mil Peralta por haber estado con nosotros, trayéndonos esta buena nueva, esta información tan importante para conocer más a nuestro país. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédense con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Abrazo grande. De recordarles que L.I.R. Comercial ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de las tiendas L.I.R. Comercial y llévate todos los equipos que necesitas, como este sillón para barbero reclinable, ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4 mil pesitos de inicial. Porque solo en L.I.R. Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aprovecha esta y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero. En todas las tiendas L.I.R. Comercial, donde todos califican. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigios. Las mejores marcas nacionales e internacionales del mundo en lentes la tiene óptica máxima visión. Atenciones de primera calidad, análisis de la vista gratis, profesionales nacionales e internacionales. Tienes también todas las monturas que quieras, en todos los colores, que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. La óptica máxima visión, la solución a tu problema de la vista. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigios. Yo les recuerdo a todas las damas que vistan de Adasa Elemix, haga como yo vista de Adasa, tienda de vestidos. Acá en San Francisco de Macorís estamos en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí está uno de los hermosos atuendos que he vestido para este programa de tienda Adasa. Estamos también en el teléfono WhatsApp 809-841-9955. En Santo Domingo en el 809-952-2150. Entrega inmediata, servicio a domicilio en Santo Domingo y aquí en San Francisco de Macorís. Tienda de vestidos Adasa Elemix. Supermercado Almanzar, ya no tienes que salir de las guaranas. Usted tiene todo lo que necesita en Supermercado Almanzar. Ahí usted se puede unir al verde con las ecobolsas para no botar plásticos en las calles y no llenar nuestra hermosa tierra de plástico. También se puede unir a todos los premios que le da Supermercado Almanzar por cada 500 pesos. Usted va a tener una bolsa. También por cada mil pesos de compra. Usted tiene boletos para participar en crucero, para participar en rifas. También en compras. Supermercado Almanzar está tirando todo por la ventana. Le quiere dar a usted lo que usted quiere. Supermercado Almanzar. Ahí hay estantes de bebidas. Hay también de comida. Hay para los niños. Hay para todo. Fines de semana también en los premios. Usted lo encuentra en Supermercado Almanzar. Ya no tiene que salir de la guarana. Ahí está. Bueno, nos recuerda del ideario del Patricio Juan Pablo Duarte. ¿Tienes amigos? Prepáralos porque los días que se acercan procura que no se descarríen. Pues va a sonar la hora de anularse para siempre. La hora tremenda del juicio de Dios. Y el providencial no será vengativo, pero sí justiciero. Preparar a nuestros amigos. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Wendy de la Piña del Jaya. Dice que es fiel televidente de nosotros y que está de fiesta de cumpleaños. Cumple 43 primaveras. Felicidades, Wendy. Y que le hizo mucha falta a Vladi. Ahí está su queja. Felicidades en esa 43 primavera de Wendy. Bendiciones. Que la pases muy, pero muy bien. Gracias por vernos. Julio, ¿tú tienes muchos amigos? Sí, sí, sí. Hay que prepararlos. Los amigos son los familiares más cercanos. Hay que tener muchos amigos, muchos amigos, muchos amigos. Verdaderos amigos. Y si pasan algunos que no, que se porten mal, busquen más. Que se descarríen. Busquen más. Es bueno tener amigos. Así es. Pues yo tengo uno que le toca el tema ahora mismo, es Fulgo Ureña. Adelante. Muchas gracias, Raquel. Hoy quiero compartir un tema que lo he titulado, a los que nos quieren acostumbrar, a los que nos quieren acostumbrar en este mundo de circo, que nos tienen envuelto diariamente los diferentes, la mayoría de algunos y algunos medios de comunicación dentro del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, dice él, que quiero buscar eso. Ah, ok, lo tengo por aquí. El Ministro de Economía dice, la pobreza monetaria y la desigualdad disminuyen en República Dominicana. Oigan, qué palabrita tan hermosa. La pobreza monetaria y la desigualdad disminuyen en República Dominicana. Esto se une a las voces que dice desde el Estado que se han erradicado cerca, ya van como 20 millones de pobres erradicados en República Dominicana porque todos los años erradican 1.200.000 pobres, 1.000.000 de pobres, 900.000 pobres, 1.100.000 pobres, todos los años. Ya nos tienen como cerca de 20 millones de pobres que se han erradicado en República Dominicana. Y esto que dice el Ministro de Economía, que la pobreza monetaria, cuando él dice pobreza monetaria, quiere decir que ya los dominicanos, la mayoría, ganan bien, tienen buenos salarios y que tienen una economía estable. Ya no tienen pobreza monetaria. Y dice él que la desigualdad disminuye en República Dominicana. La desigualdad disminuye en República Dominicana. Desigualdad no es más que una falta de distribución equitativa de los bienes y servicios que está el Estado llamado a hacer, a ejecutar a sus habitantes. Pero, mientras él dice eso, que la desigualdad disminuye en República Dominicana, me quedo pensando información que sale también de direcciones y ministerios del mismo Estado. Hay una información que dice que el 58% de los empleos en República Dominicana son chiripeos. Son chiriperos. 58% son chiriperos. Ahí tenemos, ahí tenemos el Ministro de Economía cuando dice, en un escenario, señores, con muchísima gente de distintos empresarios dominicanos y dice que la pobreza monetaria y la desigualdad disminuyen en República Dominicana. Se puede disminuir la pobreza y se puede disminuir la desigualdad cuando el 58% de los trabajos, de los empleos en República Dominicana es chiripeo. Chiripeo, claro que no. Chiripeo que solamente sale a trabajar ese día y sabe de la comida de ese día. No está seguro de la comida de mañana. Chiripeo que no tiene seguro social. Chiripeo que no tiene prestaciones laborales. No participa de ninguna de estas cosas. Ni siquiera tiene derecho a un plan de salud. Eso es chiripeo. Y el 58% de esos trabajos, de los trabajos, de los empleos en mi país es chiripeo. Y sale este Ministro de Economía diciendo que aquí la desigualdad ha disminuido, que la pobreza monetaria ha disminuido. Otro dato que tenemos es que más del 80% de los sueldos de nuestros empleados no alcanzan 15 mil pesos. Más del 80% de los sueldos de los empleados de República Dominicana no alcanzan a 15 mil pesos. Y la canasta básica mínima lleva 32 mil pesos en el mes. 25 mil, 28 mil, 30 mil, 32 mil, 500 pesos en el mes. Entonces, Ministro, usted quiere hacernos creer a nosotros que este es un país donde ha disminuido la desigualdad y la pobreza monetaria. La generación de empleo, a palabra del presidente Danilo Medina, que dijo que se han creado 580 mil empleos en cinco años. 580 mil empleos ha creado él. Y la mayoría de esos empleos son nominillas, son clientelismos políticos y son también sueldos fíricos, sin calidad. No hay una inversión real en la calidad de las gentes, en el cambio de las gentes. Y temo, ese temo que anda ahí haciendo política, haciendo campaña, que dice Díaz Rúa y dice Rondón que debe de estar en el banquillo con ellos. Dice temo que si la economía va bien, hasta la denuncia de corrupción se pasa. Eso dice temisto que le montas. Si la economía va bien, oigan eso, señores. Si la economía va bien, hasta la denuncia de corrupción se pasa. Como que no importa. Muy buenos días. Agradecer a Doña Felice el café. Gracias, Felicia. Y tu rico té. Muchas gracias. Muy bien que cae. Salud, Raquel. Francis está libre hoy. Salud. Muchas gracias, Doña Felice. Pues bien, dice temo que si la economía del país va bien, hasta la denuncia de corrupción se pasa. Señores, pero... Se pasa. Sí, se pasa. Él se pasó con esa presencia. Yo creo que se pasó. Y mucho. Como se ha pasado con muchísimas cosas. Pero decir eso, señores, que se pasan, que se pasan. Como no importa que haya corrupción, si la economía va bien. ¿Y qué nos han hecho creer a nosotros? Que la economía va bien. El presidente del Banco Central, Valdez Alviso, pronunció durante el año pasado, cada tres meses, todo el crecimiento que iba dando la República Dominicana. Y culminamos con un año cercano al 7% de crecimiento. Eso es algo astronómico. Algo fuera de serie. Lo que él nos dice, que esa economía que él dice que ha crecido, fue en base a deudas. En base a préstamos, en base a entregar nuestra soberanía, en base a hipotecar nuestras generaciones, en base a vender nuestro patrimonio. No en la generación de bienes y servicios de calidad que vayan a emplear y dar buenas oportunidades de calidad a nuestros compueblanos dominicanos. Por lo tanto, nos han hecho creer una falsa realidad de hacernos creer un país rico, un país sin necesidades. Inmediatamente usted se pone a pensar qué objetivo persigue. Por ejemplo, de acuerdo a lo entregado en las ejecuciones hechas, en los gastos hechos del presupuesto pasado del 2018, el gobierno se gastó 28 mil millones de pesos en nominillas. ¿Escucharon bien? 28 mil millones de pesos en nominillas se gastó el gobierno. Gente que no trabaja, ¿eh? 28 mil millones de pesos en nominillas, de acuerdo al informe de gastos del presupuesto del 2018. Y de acuerdo a ese mismo informe, se gastaron casi 14 millones de pesos diarios en publicidad. 13.8 millones de pesos diarios gastó el gobierno en publicidad para decirte a ti, para decirme a mí, que estamos bien. Bien, diario, cuando usted multiplica 365 días por 10, le da 3 mil 650 millones de pesos en el año. Cuando usted le agrega esos 365 por 4, estamos hablando que aquí se gastaron casi 7 mil millones de pesos, señores, en publicidad, para decirle a ustedes que estamos bien, para decirle que no hay seguridad, que no hay inseguridad en las calles, para decirle que no hay criminalidad, para decirle que hay abundancia, para decirle que a usted no necesita agua en su casa, para decirle a usted que usted no tiene apagón en su casa, para decirle a usted que usted tiene mucha medicina en los hospitales, para decirle a usted que usted tiene resuelto el problema de transporte, para decirle a usted que usted tiene resuelto el problema de empleo. Para eso se gastaron, señores, casi 7 mil millones de pesos en el año. Fíjense ustedes que para construir el hospital regional de San Francisco de Macorís, hay un costo estimado en 600 millones de pesos, 600 millones de pesos. Si se tomara eso de publicidad, para hacer hospitales regionales en toda la geografía nacional, en las 7 regiones del país, se construyen los hospitales regionales de las 7 regiones del país, y sobra dinero en un año. Es por eso que no hay calidad de inversión aquí en este país. No hay calidad de inversión. No se ponen los recursos donde tienen que ponerse para crear impacto en la población dominicana que le favorezca en una mejor calidad de vida. Y si decimos de esos 28 mil millones de pesos que se gastaron en el 18 en nominillas y se invierten en empresas que desarrollen y generen empleo de calidad, otro cuento fuera, otra historia fuera, otra realidad fuera. Por ejemplo, nosotros tenemos una economía orientada al servicio y tenemos el turismo como punta de lanza de nuestro avance. Y se propuso una meta de 10 millones de turistas. ¿Y los servicios que hay que darle a esos turistas? ¿Y las condiciones que hay que darle a esos turistas? ¿Y la seguridad que hay que brindarle a la población y a los turistas para que esas noticias no se extrapolen hacia afuera y nos vean a nosotros como si estuviésemos en una guerra constante? Que en realidad es así. Porque del 2005 a la fecha van 31 mil 657 muertos en las calles. Muertos por violencia. Si no se invierte en eso, ponemos en peligro una de las industrias más prósperas en República Dominicana que es la industria del turismo, que por cada cama significa cinco empleos. Y aún teniéndolo ahí, no nos importa matar la gallina de los huevos de oro y no le damos prioridad a lo que hay que darle prioridad. Sin embargo, nos quieren acostumbrar a hacernos creer a nosotros que aquí está todo bien. ¿Y qué sucedió con el general del COE? Él se pronunció. Yo quiero que producción me lo busque. Los pronunciamientos del general del COE. Esos pronunciamientos que él hizo, porque desde Palacio le querían a él dirigir. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Yo aquí no recibo líneas del gobierno porque yo soy el gobierno. Yo soy el vocero del gobierno. Aquí Roberto Rodríguez del Marchena no tiene que llamarme para decirme lo que yo tengo que hacer aquí, porque la ley me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Y yo doy mi rueda de prensa cuando tengo que darla, porque tengo que darla cada vez que termine el operativo. Y el operativo concluyó el día primero de enero y así el día dos le di las cifras. Ahí está el general Méndez, quien es el director del COE. Porque desde Palacio lo llamó Rodríguez Marchena para que él falsificara las estadísticas de ese operativo. Y así en los demás operativos. Nunca coinciden con la realidad, porque nos quieren a nosotros hacer creer otra cosa. Así pasa con las estadísticas de la Policía Nacional, que vino una empresa colombiana a organizar eso. No todo puede salir a la luz pública. Y la criminalidad que hay en República Dominicana, ellos la tienen disminuida un 15%, que antes estaba en un 24% y lo dice el mismo presidente. Antes estaba en un 24% y ahora está en un 15%. El mismo presidente lo dice. Porque ellos limpian y guardan basura en los alrededores y limpian un callejón. Y nos hacen creer eso a nosotros. Y hasta que no entendamos que no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en República Dominicana, donde más del 50% de nuestros habitantes se quiere ir del país. No vamos a provocar el cambio que necesitamos. Tú y yo somos responsables de quienes no gobiernan. Tú y yo somos responsables directos y culpables también de lo que está sucediendo. Y si somos indiferentes, le vamos a entregar una patria a nuestros hijos también indiferentes. Y ya a nuestros hijos y a nuestros nietos, estas generaciones de estos 50 años van a tener que pagar esa deuda que se ha engendrado ahora. 42 mil millones de dólares en deuda engendrada ahora más que en cualquier gobierno. Y eso es responsabilidad de nosotros. Y quedarnos también sin patrimonio también es responsabilidad de nosotros. Porque se han vendido todas las empresas del Estado. Y nosotros, en este mes de la patria, que se inicia mañana, aquí en la provincia de Duarte, con las efemérides a nuestro patriota Juan Pablo Duarte, este 26 de enero, debemos de ponernos de frente a la realidad que estamos viviendo. Y no dejar que se nos dirija como borregos y reclamemos nosotros una nueva restauración en nuestro país, en nuestra patria. Porque nosotros somos corresponsables de todo lo que está pasando como generación presente. Hacemos un llamado de reivindicarnos y ponernos de frente y luchar por nuestra libertad que nos las han quitado. Y luchar por nuestras reivindicaciones y luchar por nuestros hijos. Nos merecemos una patria mejor. Muchas gracias, gracias, Julio, por esta reflexión importante. Agradecer esta invitación que nos hace la Casa de la Tercera Edad de la provincia de Hermanas Mirabal y la Casa Comunitaria del doctor Manuel Tejada Florentino. Nos están invitando a una tarde de adultos mayores para celebrar el natalicio de Juan Pablo Duarte y dejar aperturado formalmente el espacio de hombres y mujeres comprometidos. Calle Sánchez, municipio de Tenares, sábado 26, 2019, mañana a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Se va a aperturar ese espacio en honor al doctor Manuel Tejada Florentino y también en homenaje a nuestro Patricio Duarte, pues esta tarde de adultos mayores. Así que estamos invitados, Julio. No quiero decir que tú eres muchachito, que tú eres un niño, adultos mayores somos. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédense con nosotros. Música, música. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, hoy es viernes, una información del ámbito, para equilibrar un poco, no le puedo llamar farándola, la de séptimo acto, el cine, los premios Oscar en 2019 que se van a hacer realizados prontamente. Ha habido unas excelentes críticas en torno a la película Roma, que es original de Netflix y bueno, y de Roma Cuarón, el director, que en otras ocasiones ha sido premiado. Esta película Roma tiene 10 nominaciones, todo el mundo está hablando bien de ella, casi todo el mundo está hablando bien de ella por la historia que narra, sobre todo, y la forma y cómo se manejan los actores y la actriz principal, la jovencita Yalitza Aparicio, que nunca se pensó que podía lograr la fama, la popularidad, así tan fácil, siendo primero profesora de primaria full y ya mírala ahí, mírala ahí la belleza de Yalitza y ya ha nacido, así lo revela la prensa internacional, una nueva estrella en el cine, talento, capacidad, belleza. Ella demuestra en esta serie de Netflix, donde el director Alfonso Cuarón revela un retrato vivido y emotivo de la vida doméstica del turbulento México de los 60. Y ahí están las nominaciones que tiene esta película, como mejor director, mejor película, mejor película extranjera, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor sonido y mejor mezcla de sonido. Son diez las nominaciones y es la segunda de habla hispana que se toma en cuenta en estas categorías, sobre todo, por lo tanto, que ha creado este revuelo internacional de opiniones críticas, de los críticos en cine, muy favorable en torno a esta película, que dura alrededor de dos horas 35, una cosa así. Está en Netflix, los que tienen esta plataforma de stream, de sistema de internet que usted paga por tener Netflix y, bueno, ahí puede ver todas las ofertas que nos presenta Netflix. Así es que yo les invito a quien no la haya visto todavía que la vea, porque es interesante la historia de la vida doméstica. Ella es la empleada doméstica en la película y, bueno, se ve todo marca y da vuelta alrededor de ella, de lo que tiene que pasar una doméstica, pero sobre todo en el México de los 60, donde había tantas fuertes luchas, inclusive. Una película blanco y negro. Tú la ves y no te causa ya con la tecnología de hoy día, de repente cuando comienzas a verla como no te causa emoción, quisiera como dejarla, pero tienes que adentrarte a ella para luego, entonces, interesarte. Cambiamos radicalmente de tema los minutos que nos quedan por una denuncia de Cañada Grande. En Cañada Grande tenemos un videíto de la Cañada Grande lleno de plástico, lleno, lleno, lleno. Miren eso. Miren eso, señores. La cantidad de plástico que hay ahí. Ahí tiran de todo. Toda la semana la brigada... La carretera Sánchez y también pasa en la parte de la carretera 27. Pero debe haber penalidad. Hay que hacer cumplir la ley. La urbanización Villini a Cruce de los Maestros. También pasa eso, también. Miren cómo está esa gente, a mano pelada, metida, hasta man de la cintura. Increíble. Sabiendo el nivel de contaminación que hay ahí también. ¿Por qué no prepararse, ponerse guante? Y una ropa especial para ellos también, porque están exponiéndose a enfermedades. Le dimos ropa, trajes. Esos son empleados de la alcaldía. Le dimos a ellos trajes, guantes, todo. ¿Y por qué no lo usan? Y no lo quieren usar. Pero ese es otro tema. El asunto está la cantidad de plástico, de plástico que se tiran ahí. Eso es algo alarmante. Desde la calle 5, de allá arriba de Madrigal y arriba de San Pedro, Los Chiripos, tiran ahí inmensidades, cantidades de plástico. Y el otro caso que quiero pasar es... ¿Tú no crees que debe haber sanción? Claro, claro, claro. La ley de medio ambiente la contempla. ¿Por qué no poner cámaras para ver quiénes son los que lanzan esos plásticos? Debe de haber sanción. Y que haya una multa por eso. Claro. Y hay estipulados en la normativa. Antes de irnos, el camino a Chinguelos, señores. Es una comunidad que está ubicada en la parte de la montaña de la Cordillera Centrional, perteneciente a San Francisco de Macorís. El camino a Chinguelos. Los mismos productores de allá, de Chinguelos, de la Ceniza, de los Anones, ellos mismos están haciendo la vía de acceso. Todas esas comunidades ahí no tienen carreteras para sacar sus frutos. Se le pierden los ñames, los mapuelles. Llegan el vuelto majarete abajo porque hay que transportarlo en caballo. Y ellos... Eso no es camino. Ellos a pico y pala es que están haciendo y cargando piedra al hombro es que están haciendo camino. Se le hace un llamado a las autoridades, tanto del municipio de San Francisco de Macorís, del municipio de La Peña, a la gobernación, que pongan atención a los productores de esta comunidad de Chinguelos y la Ceniza y los Anones para que atiendan a los productores. Ellos tienen que sacar de ahí el cacao, toda la producción. Me decía un productor que perdió 300 quintales de Auyama porque no tuvo manera de cómo sacarlo. Bueno, con estas informaciones nos despedimos en este día viernes. Esperamos que tengan un buen fin de semana. Les invitamos a dar cobertura, seguimiento, a participar de los actos en homenaje a nuestro Patricio Juan Pablo D'Arte desde las 8 de la mañana en la parte frontal del Parque Duarte. Pero Telenor tiene una cobertura especial desde las 7 de la mañana. ¡Gracias!